Música Bueno mis amigos de Reventuna Televisión estamos saludando hoy desde el puente del río Túa estamos acá cerciorándonos de las denuncias que está haciendo la comunidad en el sentido de que el puente está sufriendo una afectación grave notamos, nos damos cuenta de que se le han instalado pues unas cintas de seguridad unas canecas que han reducido a un solo carril el tránsito sobre el puente vemos obviamente aquí el paso de tráfico bien fluido pero vamos a acercarnos un poco bien hasta allá para mirar de pronto un poco la situación y ver realmente lo que está pasando se ve, se puede apreciar de que en la baranda pues se ha caído digamos ha bajado su nivel producto tal vez pues del paso de material de vehículos como el que llega ahí precisamente en este momento un vehículo súper pesado y a veces son dos o tres los que al tiempo atraviesan el río o el puente mejor, lo atraviesan en gran cantidad vehículos pesados algo que estoy notando y lo cual llamamos la atención y que se tiene que establecer una medida urgente acá pues es de personal para que estén pendientes del tráfico los, bueno, ¿cómo se le llaman? los paleteros que llamamos en el idioma petrolero aquí son los controladores de tráfico que se instalen porque da la casualidad hace un momento ocurrió de que un vehículo que iba saliendo ya del puente casi se choca con otro que venía entrando puede pasar una situación acá terrible si no se cuenta con personas de pronto por parte del INVIAS le corresponde a este tema para que estén acá señalizando y dando la orientación de quién puede o no ingresar al puente del río Tuba pues es la situación, lo queríamos evidenciar lo queríamos evidenciar porque precisamente para la entrada del puente es una curva, lo cual pues la persona que viene en su vehículo no sabe qué está pasando aquí sobre el puente claro, ustedes en este momento hay tres vehículos al mismo tiempo sobrepasando vehículos pues de algún peso considerable pero a veces son tractomulas son dos o tres, vamos a esperar un momento a ver si de pronto logramos captar esta imagen que es con la cual nos han denunciado siempre de que el puente puede sufrir una situación difícil si no se le atiende por ahora lo único que hay son cintas pues que lo que hacen de alguna manera es reducir la vía, el carreteable seguramente porque el daño, según los expertos veo yo ha sido sobre este costado del puente o sea que si nos acercamos por este lado los vehículos transitas por este lado pues va a sufrir más consecuencias del puente esperamos que las autoridades competentes, en este caso Limbías por favor actúen oportunamente no esperamos a que alguna situación que no queremos informar pero que se puede presentar suceda que este puente se le dé oportuna intervención un puente que tiene ya sus añitos, claro que sí pero se necesita un refuerzo o por qué no pensar en un puente un poco más amplio de doble carril para evitar estas situaciones que hay que decirlo también, la industria del petróleo ha acrecentado y ha sido pues de alguna situación digamos la responsable de que el puente haya sufrido un deterioro en los últimos años estas son imágenes que queremos hacer para que ustedes en Monterrey se enteren quienes de pronto no lo han visto no han tenido la posibilidad de llegar hasta acá este es el panorama que tiene el puente sobre el río Tua y que queremos mostrarles pues para que precisamente pues conozcan la realidad bueno continuamos nosotros acá evidenciando la situación del puente del río Tua vemos ahí la imagen que está en este momento en nuestra pantalla la situación de esta columna que sostiene el puente la primera al ingresar totalmente destruida por el peso seguramente pues de todo esto se le vino ahí y así muchas de estas columnas se encuentran agrietadas prácticamente a punto de colapsar si vemos acá, pero el foracafallan que se acerque la separación que hay ya entre estas dos bases es grande es grande, ya se está ampliando fuertemente por allí ya vemos la parte después de todo el andamiaje aquí viene una tractomula precisamente miren en este momento si el forac nos ayuda venía un vehículo sobre el puente un carro pequeño y de este lado una tractomula pues gracias a Dios la tractomula no venía tan rápido no ingresó al puente porque pues ahí hubieran quedado bloqueados viene una tractomula atravesando el puente viene una motocicleta y también pues otros vehículos vienen más vehículos de carga pesada en este sitio es que yo digo que debería haber una persona orientando el ingreso de los vehículos para no tener tanto vehículo al tiempo para no tener tantos vehículos de carga pesada ya ingresó a una tractomula un camión va a otra tractomula del otro lado se aproximan unos carros grandes entonces acá falta una persona bueno de cada lado del puente faltan personas que orienten el ingreso que sean más de uno o dos máximos por seguridad lo decimos nada más y bueno acá esta parte que está cordonada pues seguramente este sitio lo utilizan los muchachos voy a tratar de ingresar aunque pues la cinta nos advierte que va a poder hacerlo para que ustedes me lo estoy comentando bueno vienen los vehículos entonces les decía cuidado a este lado viene uno venía venía siempre rápido y vea vea ese giro que tiene que hacer tremendo acá es una curva la que la que recibe aquí al puente estamos hasta arriesgándonos acá metidos pero bueno todo por el amor al trabajo listo superamos de este lado viene otro vehículo ya tienen que esperar pero si hubiese una persona aquí señalizando a dos personas pues evitaríamos complicaciones perfecto ahora si va a hacer su paso esta furgoneta bien esta tractomula va a ingresar en este momento y sentimos uy una tractomula con un camión arriba esto si es algo inaudito una tractomula con un carro o sea doble triple peso el que lleva este momento el puente Dios santo estamos acá arriesgándonos pero bueno vean esa esa es una imagen para la para la historia un camión sobre una tractomula esto no lo había visto bueno vamos por acá vamos a acercarnos a Fabián rápidamente antes de que ingrese más vehículos les decía que este punto está separado o sea porque aquí es donde los muchachos osados vienen y se lanzan allá al precipicio al reducir el río y pues se hace el llamado aprovechamos pues para que cuando vengan por acá el río no eviten los muchachos estar acá lanzándose por situaciones que podamos lamentar después este puente está sufriendo una situación difícil vean lo que yo decía de las columnas se están agrietando y así hay varias ya que están pues totalmente rotas pero todo producto del peso bien bueno vamos a despedir una llave por acá reiteramos que hacen falta unas personas que orienten el tráfico acá que no permiten el ingreso de tantos vehículos al tiempo y que detengan en la marcha de pronto que vengan rápido y que ingresen acá en este costado porque es una curva ustedes notan que ingresen a toda velocidad y puede venir un vehículo de este lado y no sé pueden ocurrir situaciones lamentables estamos haciendo esto para que prevenir para prevenir la situación que se presenta y que la comunidad nos ha reiterado muchas veces que pasa con el puente Río Tuda porque no se le hace algún mantenimiento pues estamos esperando que lo haga el ente competente que en este caso es el Invías que le corresponde por ser una vía esta nacional y que tantos recursos que este puente sobre este puente han pasado producto de bueno de todos los sectores pero particularmente el sector petrolero el sector arrocero ganadero y todo el gremio de transportadores de carga y de personas también las buses y pues uno no sabe los recursos que se pagan en un peaje que está muy cerca acá bueno entre los dos municipios Villanueva y nuestro municipio Monterrey pues que se hacen esos recursos si no son para el mantenimiento de las vías y de los puentes como este que se tienen que atravesar en la vía que conduce hacia Yopal bueno algo que queríamos mostrar también ya que estamos acá pues vamos a denunciarlo porque para eso están los medios es la cantidad de basura que sigue habiendo que sigue botándose que sigue arrojándose y que cuando llueve pues todo esto le va a caer eso al río afortunadamente este flagelo que yo lo llamo que es la peor epidemia que nos puede haber causado el plástico sigue apareciendo ven ustedes pues uno pensaría muchas cosas que son los viajeros que van pasando en el bus y pum la botaron o que puede ser alguna persona que venga al río a compartir y se le olvidó y la dejó botada simplemente un inconsciente que la bota mire veamos esta imagen fallan dos vehículos uno tuvo que hacerse hacia un costado porque no cabía el taxi menos mal es un vehículo pequeño o dos vehículos pequeños que se encontraron ahí pero si se hubieran encontrado vehículos grandes alguno tenía que retroceder con ese peso allí soportando el puente situación difícil créanme no estoy alarmando quiero crear zozobra pero si llamando la atención en que por favor amigos de envías del gobierno nacional y de nuestro gobierno local a través de la secretaría de obras se animar las gestiones mover más rápido este tema creo que estas cintas ya completan más de 8 15 días aquí instaladas y hasta el momento nada seguramente pues todo como son estudios como son diseños como son muchas cosas de procedimiento y de tramitología son demorados pero este puente necesita la intervención oportuna rápida de personas acá trabajando vamos al otro costado Fabián rápidamente seguimos con nuestro tema de la basura antes de que cortemos acá porque si a este costado es que vamos a evidenciar que se le sigue botando la basura al puente preciso precisamente restos de plástico cartones de comida de estas cajitas de copor es lo que está ahí porque estos días ha llovido seguramente ya bajó toda esa agua por aquí por el canal y se llevó eso y lastimosamente nuestro hermoso río Atúa es el que sufre las consecuencias y algo importante el río Atúa no solamente se destruye con el tema de la sísmica ni con el tema de las canteras que obviamente ayudan y son grandes consecuencias las que causan pero también se destruye con nuestra mala acción de esto del plástico de las latas de todo lo que botamos acá también ayuda a destruirlo seamos nosotros también conscientes de eso y la responsabilidad de que el río Atúa pues permanezca no solamente es de decirle no a las canteras no a la sísmica obviamente hay que hacerlo pero también hay que decirle a nosotros mismos decirnos no a seguir botando basura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mis amigos pues es la situación queríamos mostrarla repito pues para crear un poco de conciencia para informar de pronto advertir lo que está pasando acá en el puente y que se tomen las medidas urgentes para que todos estos vehículos que están pasando no nos sigan deteriorando y tengamos después hechos de pronto que lamentar así que enterados todos queremos agradecerles su sintonía y esperarlos por supuesto como siempre aquí en el canal 6 RTV Televisiones Televisión con sentido social ¡Suscríbete!